Una de las preguntas que más hacen nuestros líderes del sacerdocio es, ¿cómo mejoramos la reverencia en la iglesia en el día de reposo? La raíz de la reverencia es el amor. Amor por nuestro Padre Celestial, su Hijo Jesucristo y su expiación. Pero también es amor por los niños y las familias, y al reunir a estos niños y los llevamos a la reunión sacramental, tenemos que tener la visión del futuro. Por supuesto, tenemos que ser tolerantes de los bebés y su falta de reverencia, pero los niños pueden aprender y entender el propósito de la Santa Cena. Y la reverencia, yo creo, empieza en el hogar, mucho antes de llegar a la capilla. Creo que un área en donde podemos mejorar mucho es en ser muy reverentes durante la música de preludio y de verdad escuchar y capacitar a nuestras familias que ese es el tiempo para prepararnos espiritualmente para la Santa Cena que va a empezar. Algunos de los mensajes de los himnos que estamos escuchando en ese preludio llegan a tener mucho significado para nosotros. ¿Elder Cook sugiere eso, que las personas vengan suficientemente temprano? Sugiere que vengan lo que es suficiente temprano para hacer eso. ¿Puedo agregar una cosa? La reunión en realidad empieza con esa música de preludio, no con la oración. Cuesta un poco ayudar a la gente a distinguir, y hago esto por experiencia propia, entre la hora de llegada y el comienzo, que no son lo mismo. Es difícil tener reverencia o sentirse reverente, sentir el espíritu cuando está apresurado, presionado o estresado. Así que la preparación que se mencionó, la hora de llegada, el preludio, todas esas cosas establecen un entorno en el que el espíritu puede venir. Allí es donde nace la reverencia. Recuerdo que el presidente Packer nos dijo una vez a todas las autoridades generales en una capacitación, ¿me darían una hora de su tiempo? Y todos dijimos, sí, 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 nos encantaría darle una hora de nuestro tiempo. Creímos que se refería que nos sentaríamos con él por una hora y que nos instruiría, pero dijo, me dieron una hora, ahora ya la tengo. Ahora les diré qué hacer con ella. Tomarán los primeros siete minutos antes de que se inicie cualquier reunión, la reunión sacramental o conferencia de estaca, siéntense y escuchen la música del preludio. No pasarán todas notas, no le hablarán a nadie, solo dejarán que el espíritu les enseñe lo que tienen que enseñarle en las reuniones y lo que tienen que saber. Y me recuerdo de eso, obviamente, todavía. Estoy pensando en una familia que, bueno, una presidenta de la primaria que en una vez se me acercó con lágrimas en los ojos. Dijo que tenía seis hijos propios y estaba llorando porque su líder del sacerdocio le dijo que ella era responsable del niño bullizoso que corría en la iglesia, porque su mamá había dejado de venir a la iglesia. Era una conversa reciente, dado a que alguien había dicho algo desagradable de su hijo. Así que esta presidenta de la primaria ahora se encontraba con seis hijos y un niño bullicioso. Sugiero que esto podría ser un buen punto en el consejo de barrio, de que quizás pudieran compartir todos la solución. Supongo que mi punto es que no todas las personas en la iglesia están en un ambiente en donde enseñan la reverencia en casa. Así que todos necesitamos cuidar a aquellos que tal vez no tienen esa capacitación en casa. Me gustaría solo agregar que el consejo de barrio es un buen lugar para que se escuchen todas las opiniones, incluso a las hermanas que han de tener buenas observaciones en cuanto a las familias que necesitarían más ayuda en la reunión sacramental, al lidiar con niños pequeños. Tenemos muchas mujeres cuyos esposos tal vez están sentados en el estrado, que tienen familias grandes. Tenemos padres y madres solteras. El consejo de barrio sería un gran lugar para hablar. ¿Cómo podemos ayudar a que esas familias tengan una mejor experiencia mientras están en la iglesia? Mi mente de niño recuerda que mi padre no era miembro de la iglesia. Mi madre era la enérgica. Pero recuerdo un día en una clase de la primaria que como que se me llevó a la capilla y el obispo estaba allí. Nunca olvidaré que el obispo nos dijo sobre este lugar dedicado, este santuario, y que teníamos que ser lo mejor portados cuando estuviéramos en la capilla. Ahora, no tiene que ser el obispo. Lo mejor de todo es que podría ser una mamá y un papá, o un padre, madre soltera, o un líder auxiliar. Pero simplemente nunca olvidé el impacto que eso tuvo en mí sobre reconocer el lugar sagrado de la capilla. Creo que la música tiene un gran impacto en este asunto de desarrollar el espíritu de reverencia. A veces creo que nuestros organistas podrían ir un poco más allá de establecer tranquilamente el ambiente para nuestra adoración a los pies del Salvador. De verdad, cuando participamos de la Santa Cena. Así que creo que la música que se presenta adecuadamente donde sea posible, creo que es un poder inmenso en tocar el espíritu de reverencia en los corazones de todas las personas. Recuerdo escuchar una oración en una reunión sacramental, y el hermano que dio la oración dijo, venimos dándonos vistazos de esperanza. Y si hay algo, necesitamos la esperanza de que lo que hacemos en la capilla, en participar de esa ordenanza, nos da esperanza para el futuro. Hay otra cosa. Creo que los líderes tienen que guiar para que el Obispado o la Presidencia derrama. Creo que tienen mucho que hacer en cuanto a establecer el espíritu de reverencia en una reunión sacramental por sí solos, al disfrutar de la música por unos minutos y al establecer el espíritu de amor por el Señor y también por nuestro Padre Celestial que estamos tratando de adquirir como el centro de toda nuestra vida. Ellos pueden tener un gran impacto en eso, a veces hasta por las pocas palabras que dirían sobre el privilegio de estar juntos en la reunión sacramental al iniciarla. La reverencia, creo, mejorará. Esperaría que también podamos hacer que los santos lleguen a sentir que los dispositivos electrónicos y algo de eso que esté perturbando a las personas alrededor pueda disminuir para que esa parte de la reverencia pueda estar allí. Tenemos discursantes que no le piden a las personas que vayan a las Escrituras, así que no hay razón aún si va a las Escrituras en su dispositivo para hacer eso necesariamente durante la reunión sacramental. En otras reuniones, tal vez sí. Pero podría haber un esfuerzo conjunto de reducir eso y de allí tal vez eliminarlo para que pueda aumentar la reverencia. Nos preguntamos si podríamos crear una aplicación. Como cuando tiene sus dispositivos función de vuelo, podría tener función de iglesia. Pero a falta de eso tenemos que tener autodisciplina. Creo que tiene toda la razón. No tenemos que hacer eso en la reunión sacramental y de lo contrario el uso adecuado. Lo sagrado de lo que hacemos. Espero que no solo digamos las palabras como sagrado y reverencia y que se conviertan en banales. Preparamos para venir a la mesa sacramental. Esta es una ordenanza santa. En las ordenanzas del sacerdocio, el poder de la divinidad se manifiesta. Semanalmente, al prepararnos adecuadamente, la ordenanza nos da acceso al poder de la divinidad en nuestra vida para la siguiente semana. Si de verdad tenemos eso en nuestra mente y en nuestro corazón, creo que eso fomenta la reverencia.